Nuestra habitual sección, las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso, o qué desgraciada soy, destinada a noticiar a las amas de casa de las últimas novedades, de las últimas investigaciones de nuestro equipo de producción. Por ejemplo, hoy tenemos algunas monografías, como por ejemplo, qué hacer ante el riesgo de incendio, porque hay señoras que no saben, por ahí se prende fuego la casa y no saben para dónde rajan. Bueno, muy bien. Antes de verse atrapada en un incendio, Dios no lo permita señora, conozca algunas medidas de prevención que le ahorrarán muchos disgustos, que son los que se producen durante los incendios. El incendio es una fuente de disgustos. Sí, sí, sí. Incluso hay gente que fenece a causa del disgusto, más que por el fuego. Bien, sepa dónde están ubicados los matafuegos señora. Ahora mismo, vaya y pregúntele al encargado, tóquele el timbre. Sí. Si usted vive en un departamento, si usted vive en el medio del campo, no. Sí. Bueno, pregúntele dónde están los matafuegos, o a su marido, pregúntele, o a alguien. Sí, 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 tiene que estar ahí en el pasillo al lado de los ascensores. Claro, también puede ser que no hubiere matafuegos. También. No va a ver, si es un edificio tiene que haber esa obligación. Podría ser que no hubiera matafuegos. Sí, hay que ir al cine más cercano, veo que hay cine en todos lados. Claro, ¿dónde está la manguera más cercana? A ver, cuéntese. Bien. Vaya preguntando por las casas. Sí. En fin. Después, todo edificio debe tener el matafuego, ¿eh? Ah. El mío no tiene. ¿No tiene su edificio? No tiene. ¿Pero muchos pisos son? No, no, un piso solo. Ah, ¿muchos departamentos en ese piso? No, no, no solo soy yo. Entonces usted tiene casa. Bueno, es un edificio. Una casa es un edificio pequeño, pero es un edificio. Bueno, entonces le corresponde a usted comprarlo, porque usted no tiene consorcio. Ah, yo creí que ya el albañil me lo compraba. Bueno, no te... La renovación de la carga del matafuego debe hacerse una vez al año. Ah, mire usted. ¿Y qué día tiene que ser? Y según cuándo lo haya cargado el año pasado, Alejandro. Ah, ah. Empiezo a comprender, ¿eh? En el comprobante consta la fecha en que se cumplió el trámite y el sello municipal que habilita la empresa. ¿Qué empresa? La empresa que le carga el matafuegos. Ah, ¿y dónde tengo que ir, señor, a cargar el matafuegos? ¿Algo en la municipalidad, no? No, la municipalidad le da habilitación a algunos negocios para que hagan carga del matafuegos. ¿Y con qué lo cargan? ¿Con agua, algo, no? No sé, con el seguna. Hay algunos que son de espuma, ¿víos? Que tienen como una espumita adentro. Son pura espuma. Claro. Bueno, no importa. Total, a mí que... Tienen que hay negocios. Después, señora, conozca las vías de salida. ¿Vías de... vías de salida? Las puertas, como quien dice. Sí, claro. Tienen vías en la casa. Claro, porque hay gente que no conoce la puerta de acá. ¿Se vio gente? Claro. En caso de incendio, que son las mismas que cuando no hay incendio. Las de entrada, claro. Bien. Sepa dónde están las escaleras. Claro, hay gente que no sé. La escalera, la escalera, ¿dónde está la escalera? Se quemó la escalera. Claro. Y en caso de estar bloqueadas las escaleras por el humo, el camino a la terraza, ¿por dónde es? Es para arriba, señor. Por la escalera, claramente. Si lo encuentro en la escalera va a ser difícil. Claro. Si la escalera está bloqueada para abajo, seguro que también está bloqueada para arriba. Así que, váyase, señora. Si el incendio ya se declaró... Ah, no. Se le declaró el incendio. Se le declaró el incendio, ¿no? Así le dicen al tipo. Sí. Y el avance del fuego, si lo permite el avance del fuego, ¿no? Antes de escapar, señora, cierre la llave general de gas, las puertas y ventanas. Sí, señor. Corte la luz. Apúrese, ¿eh? Pero apúrese. No, pero está bien. Cierre la llave de paso, del agua. Sí. ¿Qué más? Junte algunas cosas. Junte algunas cosas. Comuníquese con sus familiares. Vístase, si es que no está... Vístase. No va a ser un papelón. Claro, no va a salir así, como así. Sí, vio, lo de los incendios. No, yo cuando hay un incendio, amigo, yo no voy a salir en paños menores, ahí, a los gritos, ¿no? Me he visto con mi mejor traje. Listo. Abro la ventana así nomás, un poquito... ¿Socorro? ¿Cómo va a ser papelón? Si no le van a resolver nada. No, escúcheme, usted, en ese momento, supongo yo, imagínese, las llamas se le están acercando, ¿sí? Empieza a calentarse el ambiente. A usted le falta el aire por el humo. No me va a decir que en esa situación usted va a ir a buscar el traje. Se pone la piel de gallina, me hace. Entonces, parece que lo viera el fuego. Sí. No me va a decir que en ese momento usted se va a poner a buscar el traje, la corbatita que le haga juego con la camisa. Sí, señor, sí, señor. ¿Por qué usted está loco? ¿Se puede llegar a quemar? El riego. De otro modo, también me quemo. Porque en el barrio... Claro, es peor, es peor eso. Yo estoy considerado como un verdadero, este... Sí, modelo. Lechuguino. El pisa verde, me llaman. ¿Ah, sí? Siempre bien vestido. Si no, voy a salir a ser macho. Claro, va a morir en la suya. Claro, caco. ¿Qué incendio, eh? Bueno, a ver, dice... Ah, cierre la puerta también. Pero después de irse no va a cerrar la puerta. Lleve consigo la llave de la casa, sí, señor, a la vuelta. Claro, por la duda. Si es que hay algún lugar a donde regresar. Bien. En ningún caso debe volver al edificio sin autorización de los bomberos. Ni días después, ni semanas después. Ni nunca. Ellos son los únicos que pueden evaluar los riesgos que aún quedan. Si la posibilidad de salir está bloqueada, señora... ¡Ay, qué... ¿Qué día estuvo hoy, señora? No puedo ir ni a la terraza, ni a la puerta principal. ¿Eh? La posibilidad de salir está bloqueada, ¿eh? Tranquila, tranquila. Está esa emisora donde todo está bien. Buena onda. Todo bien. No desespere, señora. Lo principal es poner buena onda en todo lo que hacemos. Está bloqueada por las llamas. Todo bien. No importa, no importa. La temperatura es 52 grados. Claro. La humedad, ¿eh? Ausente de humedad. Sí, la humedad. Bueno, no hay mal que por bien no venga, amiga, ¿eh? ¿Y el pronóstico? Eh, y el pronóstico no es muy bueno, pero... En ese caso, si la posibilidad de salir está bloqueada, cierre su puerta y protéjala. ¿Eh? Protéjala por si entra alguno. ¿Alguien quiera venir a compartir el incendio? No, protéjala, dice, mojándola abundantemente. Ah, sí, qué verdad. Dentro de lo posible. Ah, baldazo ahí no va. Claro, ahí, mójela y mójela. Ahora, eh, coloque en todos los resquicios... Ay, ¿dónde están los resquicios? ¿Dónde habrá un resquicio? ¿Dónde habrá un resquicio? Ah, yo tenía uno por acá. Eh, dice, trapos húmedos. Ah, trapos... Qué tango, ¿eh? Sí, qué bien. Que taponen la entrada del humo o del gas y retarden la llegada del fuego. Del gas. Claro. Y se queda ahí encerrado. ¿Y cómo la sacan? Y bueno, no, pero usted tiene que especular con que los bomberos vayan apagando el fuego antes que éste entre a su departamento. Si queda usted sola en el carozo del edificio... No. Tígrese, señora. Tígrese que abajo la espera... Tígrese que la agarramos nosotros con ese... ¿Cómo nosotros? ¿Usted es bombero? Ese de los Globetrotters. Claro. Perdón, ¿no? ¿Usted es bombero? Dijo, nosotros la agarramos, usted... Bueno, sí, sí. Ah, mire, usted no sabía. Sí, 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 soy de los... No, no. Generalmente el bombero tiene dos actividades. Claro. No, bombero full time, como que... ¿Quién dice? Ajá. Part time. Soy... Voluntario. Sí, como dice usted. ¿Y le tocó alguna vez así ir a algún salvataje difícil? Sí, bombero. Eso de agarrar a las personas con la red. Sí, nosotros siempre, en todos los incendios, tenemos ese... Una especie de medio mundo. La gente se tira y tenemos un promedio bastante alto. ¿Le aciertan bastante? Sí, casi de 70, 75 por ciento. ¡Ay, Dios! Pero usted, de cada 100 que se tiran, 25 se mueren. Escúcheme. No, no digo que se mueran, digo que se escrachan contra el piso. ¿Pero qué pasa? ¿Es muy chica la red esa que tiene usted? No, pero la gente se tira muy desordenadamente. Se tiran por ahí uno de allá, otro de acá y... Claro. Siempre tenemos que elegir a uno, porque si nos ponemos en el medio, caen los dos afuera. Claro. Y ahí no hay aproximación que valga. Lo que difícil debe ser en ese momento, tener usted la responsabilidad de hacer la selección de a cuál de los dos va a salvar, ¿no es cierto? Sí, es verdad. No sé, es como... Hay gente que se tira canchereando, ¿no? Quiere decir... Mortal y medio en el aire. Claro, sí, haciendo... Haciendo payasada. Sí, claro. Se agarra la nariz, se tapa la nariz, como halago. Por la impresión. Claro. ¿Y usted se encarga de tener la red esa también? No, no, yo solo no, porque es inútil. Si lo tiene uno solo, el tipo se clacha lo mismo. Nosotros somos varios. En fin, cada día hay muchas tareas, ¿no? Ajá, no me digas. Nosotros tenemos ahí en el cuartel de bomberos... Bueno, un cuartel que está bastante... Ahora está en construcción, ¿no? Porque lo vamos construyendo con... Con la ayuda de los... Las adoraciones. Sí, no, la adoración. La rifa. Ya hacen... La autobomba también la compramos. Y, claro, lo primero que han comprado la autobomba, no tenían antes. Sí, si no, lo primero que compramos. Sí, claro, ¿cómo lleva el agua? No anda muy bien, no, la autobomba. ¿Cómo no anda muy bien? Es un Ford del 26. Y no arranca enseguida. A veces no arranca enseguida. ¿Les tiene que dar manija? Tengo que dar manija, pero bueno. Y, bueno, nosotros estamos instalados arriba y tenemos un palo. ¿Para qué? Para bajar. Vio que los bomberos, en vez de bajar por la escalera, que se tarda mucho, nos abrazamos a un palo. Un palo enjabonado. Y le ponemos un poco de jabón, ¿sí? Para que... Sí, por lo que hay que quedarse encajado. Ahí al principio trajeron un palo todo lleno de astillas. Ah, bajamos, nos quedamos ensartados, así, los muchachos. Ah. Entonces hicimos ahora un palo de fierro y lo enjabonamos bien. Entonces, ¿sabes cómo bajar? Un palo de fierro. Ahora te vas a demasiado rápido. Y hay que bajar y salir del palo, porque hay gente que baja y se queda ahí. Y ahora, ¿qué hay? Y el otro, el que viene atrás y lo agarra. Lo atropella. Y que sea rápido. Claro. Para subir, no. Para subir tenemos escalera, ¿no? Sí, sí. Subimos, lo que no sería... Antes queríamos subir por el palo, pero lo que era bueno para bajar no lo era para subir. El mismo jabón nos impedía. Teníamos que poner arena en las manos y tardábamos entre palos. No, 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 no. Era muchísimo. Después se avivaron y pusieron la escalera. Sí. Ahora estamos por dormir directamente abajo, ¿no? Sí, sería mucho más práctico, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta que el primer piso todavía no está construido, ni está al aire libre. Lo único que hay es el palo. Sí, sí. El palo y el agujero, ¿no? El techo, el palo y el agujero. Bueno, todo lo que tenemos. De a poquito. Y de todos modos lo que yo... Contigo, panice vos. Deben tener un entrenamiento muy fuerte, muy especial, ¿no? No, no. ¿Cómo que no? No, no. Y si usted tiene que subir a rescatar a una persona, supóngase que está en el tercer piso y las escaleras no se pueden utilizar, no se puede entrar al edificio, usted tiene que subir... Mala suerte, hermano. Te moriste. ¿Cómo mala suerte? Mala suerte, ¿no? Somos bomberos, no magos. Pero yo supongo que usted debe estar dispuesto a arriesgar su propia vida para salvar a alguien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, eso. ¿A usted no le interesa morir con tal de salvar a alguien? No. No. Me quedo más tranquilo. ¿Eh? Me quedo más tranquilo. Sí, quédese tranquilo. Sí, ahora vamos. Quédese tranquilo que ahora vamos. Bueno, últimos consejos respecto a lo que hay que hacer en caso de incendio, ¿eh? Una vez humedecidas las puertas, me recuerda que estamos tratando de mojar las puertas, que era muy difícil porque no tenemos canillas ahí en una pieza, a las escupidas con la puerta. Sí. Mente a escupir la puerta. En ese caso, una vez hecho esto, abra la ventana e indique su presencia a las personas que rodean la casa. Sí, pero la ventana da un patio interior, la ventana de mí. Ajá. Y bueno, pero ahí abajo debe vivir algo. Pero indiquele la presencia, supongamos que usted tiene ventanas en la calle. Claro. Saca la mano y le indica su presencia. Claro. Mi presencia, ¿eh? Bueno, tardes soy una persona que está bloqueada y... Bueno, y tendrá que decir ahí cuántos son, ¿no? Claro. Lo que está en ustedes o si está solido. Somos dos, somos tres, somos uno, en fin. Pero primero voy yo, digo. Si el humo comienza a introducirse... Mirá vos. Ajá, pobre mujer. Claro. Pero... Se le llena la cocina de humo. Se le llena la cocina de humo. Manténgase cerca del piso, señora. Sí, sí. Por la ley de gravedad, otra no le queda. Agachada, claro. Ahí se concentra el aire respirable. ¡Ah, mirá vos! Claro, porque... Claro, pegado al piso, está el aire allí. Usted oliendo las baldosas. Mirá vos, Capo, el humo va hacia arriba. El humo tiende a subir. Ah, el humo tiende... Y el aire baja. Claro, porque el humo, digamos, es más liviano que el aire. Ah, mirá vos. Entonces tiende a irse hacia arriba. Con razón, ¿no? El humo sale siempre por arriba de la chimenea. Claro. Está bien, es una suerte. Imagínese que saliera el humo por abajo de la chimenea. Sí. Sería incluso... La chimenea sería un artículo superfluo. Sí, pero no habría chimenea. No habría chimenea. ¿Para qué? No, no habría muchas cosas, ¿no? Si el humo saliera por abajo. Bueno, pero no sale por abajo. ¿Qué es eso? Ah, pero no sabe lo contento que estoy. Es una de las pocas buenas noticias que he tenido en el año. Ha aprendido mucho. Bueno, el caso es que hay que andar en cuatro patas respirándose el mejor aire. Sí. Incluso cuando esté en un lugar donde hay mucho aire irrespirable, por ejemplo en un baile, usted agáchese. Agáchese y respire contra el piso. Y anda ahí por debajo de las mesas. Sí, sí, sí. ¿Qué hace? ¿A qué andamos respirando un poquito? Tomando aire. Sí, yo también. Evite salir a cualquier costo. ¿Cómo a cualquier costo? Que le van a pagar. Sí, que no salga. Que no salga. Que no salga si va a poner en riesgo su vida. Pero que no salga nunca, o sea, que no vaya a tomar un café con un tipo. No, en caso de incendio. Ah, que en caso de incendio, claro. Digo al tipo, ay, mira Roberto, disculpá. Pero se me está prendiendo fuego la casa. Así que lo dejamos para otro día, ¿eh? Si no, vení vos, dice, si querés. Claro, si querés pasar, pasá, pero... Sí. Trae un balde o lo que sea. Una frazada. Claro. Trate de que los chicos cumplan sus indicaciones, dice aquí. Eso no es de general. Ajá. Ah, más allá del incendio. Más allá del incendio. Sí, sí, sí. Que hagan lo de ver y todo. Claro, claro, claro. Y bueno, aquí está, ¿no? Así que... Este... ¿Sabe qué tiene que hacer? Si usted no puede salir, tiene que llenar la bañadera. Que me voy a poner a bañar justo ahora. No, no es que se va a bañar. Hay un incendio, no te bañás nunca. Se te ocurre justo ahora que se está prendiendo fuego la casa, Roberto, vos también. No, no, no. Usted se tiene que sumergir como si fuera un baño de inmersión, porque ahí las llamas no pueden entrar. Ah, sí, bueno, pero me ahogo, escúcheme. Bueno, pero escúcheme. Usted se queda... Deja solamente la nariz afuera para poder respirar. Ahí ya hay que dejar, ¿eh? Sí, bueno, no, pero con el agüita mismo usted no permite que el fuego llegue. Y pega una respirada y se vuelve a sumergir. Y si, por ejemplo, agarro la bombilla del mate, escúcheme una cosa. Perfecto. ¿Eh? Yo veo el incendio. Lo primero que hago, voy a la cocina, saco la bombilla de dentro del mate, la limpio, porque seguro que... Está tapada. Está tapada. Siempre está tapada. Lleno la bañadera, que tarda mucho en llenarse, ¿eh? Sí, bueno. Tarda como tres horas, pero bueno. Lleno la bañada, o la tengo llena siempre. Muy bien, bueno. Claro, ¿eh? ¿Qué sabe? Y por ahí se corta el agua siempre hay que tenerla llena. Claro, por ahí viene... Falta agua. Y bueno, me meto ahí abajo y empiezo a respirar por la... Ah, como un buzo ahí, por la bombillita. Está bien, claro. Claro, claro. Claro, que sabes que... Hay que tener varias bombillas. Claro, pero... Y por ahí entra... A mí me pasó una vez, que entraron los bomberos a rescatarme y no me vieron. Porque estaba bajo el agua. Y como el agua que yo había guardado en la bañadera, la tenía guardada hacía varios días. Me había bañado incluso varias veces. Sí, estaba medio oscuregui. Estaba ahí, medio... Sí, medio oscuregui. La grasita le tapaba la visión. Y agua color perla, ¿no? Ajá. Ajá. Y... Y bueno, yo cuando vi el incendio vi que no podía salir por ningún lado. Ahí nomás. Me metí abajo el agua, agarré la bombilla y empecé a respirar tranquilamente. Muy bien. Cancereando incluso. Claro, cancereando no, porque yo... Ya, estaba preocupado. Bien, claro. Y se ve que entraron los bomberos, vieron ahí la bañadera llena ahí... Y una bombilla. Y una bombilla que van a rescatar. Claro, claro. No, no, no se pusieron a pensar que podía suceder. Andás a ver este hombre. Qué raro una bombilla ahí, pero... Claro, claro. Que poner la bombilla, bueno, andás a ver. Usted estaba boca arriba así, ¿no? Eh... Sí, sí. Ah, por eso. Claro. No, porque si no, imagínese... No, no hay manera. Boca abajo no puedo respirar. Intenté. Claro. O de costales. Claro. Porque hay que tener una bombilla chueca, esa barriga. Sí, sí. Qué raro, entonces, que cuidar la bombilla. Claro. Y no me vieron los bomberos. Qué raro. Sí, qué raro, yo digo, que no vieron ahí abajo el agua, ¿no? Yo un poco de curiosidad sentía porque no sabía cómo iba el incendio. Ajá. Y lo apagaron el incendio. Lo apagaron también. Qué suerte. Todos los vecinos volvieron. Yo no me enteré, yo seguía de abajo. Respirando. Respirando. Pasaron dos, tres días. Lo apagaron tanto estar ahí. Tenía hambre, pero ni me atrevía a salir porque... Ya tendría hambre usted ahí. Ah, si en una de esas salgo y justo me agarra. Y por ahí me sacó un cuñado. Que se vino a casa de visita, ni se había enterado que había incendio o nada. Sí, va. Dice, bueno, me voy a dar un enjuague. Uy, menos mal, dice que dejaron... Y la huista. Dejaron el agüista y la bañadera, así no tengo que esperar que se llegue. Qué gaucho. Y se metió, y nomás cuando se metió sintió algo. Eh, dice, ¿quién es? Y ahí salgo yo como en la película Las Diabólicas. Se pegó un susto, eh, dice. No, digo, quedate tranquilo que soy yo. Sí, ah. Ah, dice, sí. Me lo temía. Por la bombilla. Y... Y este... ¿Y se quedó ahí quieto? Dice, ¿qué haces ahí abajo? Y le digo, ¿cómo, no hay un incendio? No, dice, yo entré perfectamente. Perfectamente. Dice mi cuñado, ¿no? Sí, es verdad. Pero, digo, menos mal. Y ya pagaron. No, que yo no sé nadie ahí. Se enteró. Con razón, dice, me pareció que la casa estaba un poco chamuscada. Sí, porque era un olor eso que no se va mal. No, 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 no. Yo dije, este hizo algo de comer. Sí, sí. Sí, ahí salí. Ahí salí. Se envolvió. Me sequé, ya estaba harto. Sí, sí. No, ¿cómo harto? Escúcheme. Después no me bañé por un mes. Pero escúcheme. Porque ya estaba sobrebañando. Sí, claro. Ya tenía, había acumulado baño. Claro. Su rapidez mental, su valentía y su bombilla le salvaron la vida. Usted tiene que estar orgulloso. Imagino que esa bombilla la conservará usted, ¿no? Porque le debe la vida a esa bombilla. Sí, sí. Sí, aquí la tengo, mirá. ¿A dónde? Ah, por las dudas, uno nunca sabe. Está bien. Yo la llevo siempre porque por ahí hay un incendio acá. Sí, claro. Lleno un fuentón y me meto ahí y empiezo a respirar por la bombilla. Claro. A todas partes llevo la bombilla. Incluso cuando cuento esta anécdota la muestro. Ajá. Y que la tiene grabada con la fecha del incendio, ¿no? Con la fecha de... Son varias fechas porque estuve como tres, cuatro días. Bueno, el primer día y el río. A ver, ¿eh? Realmente... Y en estos días nadie sospechoso, ausencia, nadie ahí, ¿no? Parece que no, parece que no. Pero que usted no lo tenía, así que... Por eso conviene poner un cartel. No se va a meter abajo del agua. Estoy abajo del agua. Claro. Señor bombero, estoy abajo del agua. Firmado el tipo. Claro, claro. Que el cartel esté siempre, se le va a quemar. ¿Eh? Se le va a quemar el cartel. Sí, se quemar el cartel, bueno, ¿qué quiere? Claro. No, no, no. Lo tiene cerca de la bañadera, ¿eh? Mojado, el cartel mojado. Lo que puede hacer, si no, es pintar directamente sobre el azulejo una flechita hacia abajo. Ah, aquí estoy. Que va medio fosforescente. Está bien. O tenerla ya pintada. Claro, claro. Ah, y ya estoy... Ah, no importa, aquí estoy. Como un graffiti lo tiene pintado ahí para... Claro, aquí estoy. Sí. Y firmado. Usted, ¿quién es? Aunque no esté, no importa. Aquí estoy es un buen título incluso para... Ajá. Bueno, pero discúlpeme. Bueno, esta es la primera de las monografías. Las segundas son muy breves y son de nuestra colección. Lo que hay que saber. Lo que usted debe saber sobre los pomelos, señora. ¿Eh? Este... ¿Qué puede saber? Nos llaman muchos oyentes, nos dicen, ah, yo quiero saber algo sobre los pomelos. Al igual que la naranja, lo limón y la mandarina, los pomelos pertenecen a la familia de los citrus. Ahí viene. Ahí viene, mirá, la de la familia de los citrus. Mirá vos, mirá la negra. ¿Eh? Eh, según leyendas chinas, los pomelos aparecieron en el año 2000 antes de Cristo. ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde estaba? ¿Qué lo tenía escondido? Aparecieron ustedes. Usted sabe que yo creo que... Que la antigüedad clásica conoció las naranjas en forma muy tardía. Ajá. Esta es una teoría interesante. Había, sí, naranjas en Palma de Mallorca, en esas islas, así. En las islas cercanas a las columnas de Hércules, del oeste. Y de allí habrían llegado a Europa las naranjas, supongo yo que los pomelos también. Y digo porque la antigüedad clásica hasta época muy tardía no habla de naranjas. Pero sí habla de manzanas doradas. Como, por ejemplo, las manzanas de las esperides, que eran manzanas de oro. Y probablemente no fueran otra cosa que naranjas. Pero discúlpeme, señora, yo le estaba hablando de los pomelos. Hay pomelos más dulces que pueden comerse crudos. Ajá. Este, y otros más amargos, amargos como suspiro chino. Sí. Que se utilizan para hacer dulces, curiosamente. Justamente. Claro. O frutas confitadas. ¿Tiene frutas confitadas? No, son pomelos, dice. Bueno. No, no, son los pomelos, señor. Para hacer jugos al natural, conviene pasar los pomelos por agua caliente, señora. Y para servirlos al natural hay que partirlos al medio y pasar la punta de un cuchillo filoso entre la pulpa y la cáscara. Claro, porque la pulpa es lo más amargo. Es amargo. Yo pienso que le queda ese yejito que le queda rico. Sí, yo le pongo azuquita. ¿Interpreta? Sí, pero usted está alterando el poderío natural del... Los mejores pomelos son los rosados. Generalmente son los más dulzones. Una rica ensalada se hace mezclando naranjas, mandarinas y pomelos. Todo lo mismo. Sí, no se la disfruta. También puede servirse perfumado el pomelo con champán. ¿Cómo me gusta perfumar los pomelos con champán? ¿Eh? O con azúcar vainillada. ¿Cómo? Azúcar vainillada. ¿Tiene azúcar vainillada? Vainicín, dice usted. Vainicín. Es el frasquito, el tubito de vainicín. Sí. Generalmente durante el otoño hay buenos pomelos en los negocios. En todas partes. Claro. Hay que salir más seguido. Claro. Bueno. Y los huevos. Los pomelos y los huevos. Sí, otro cítrico. El huevo es de toda la época. De los alimentos, no, no, la otra monografía. Ah, no tiene nada que ver con el otoño, lo que hace. Ya está, terminamos con los pomelos, señora, ahora con los huevos. De los alimentos proteínicos, me gusta el chancho, señora. No, el huevo puede calificarse como excelente. Bueno. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde le pone la nota? El huevo. Le escriben el huevo. Excelente. Excelente. Te felicito. Sí, así. ¿Quién es que califica los huevos? Y debe haber, este, gente especializada para saber la calidad del huevo. La pide ojo que te corrige. Dice, regular, bien. Claro. Visto. Dice, hay un... Este, bueno, excelente. Sí. Es suficiente. Te felicito. Los avicultores, me imagino que deben conocer mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, no importa. Es recomendable para la alimentación de los chicos a partir del sexto mes de vida el huevo. Bebo, bebo, dice. Sí. Los huevos son también apropiados para los adolescentes y adultos que no padezcan problemas vesiculares. Porque si uno padece problemas vesiculares, debe decirle adiós a los huevos. Adiós. Adiós. Qué película esa, ¿eh? Ay, cómo no. Qué linda. Esa, ¿cómo se llamaba el cantante ese? Bien. La película del cantante de... Sí. Bien. Son recomendados en las dietas para adelgazar los huevos. Porque dan sensación de saciedad muy rápido. Te engañan. ¿Cómo dan sensación de saciedad? Sí, usted se come... Vos ven los huevos y decís, ah, estoy saciado. No, pero usted se come un huevo. Ajá. Y se siente lleno. Ah. Como si se le inechara. Lleno de huevo. Como si se le hinchara adentro el huevo. Ajá. Ajá. Mirá vos. Eso. Sí, sí. Entonces, usted no tiene hambre. Claro. En esa situación. Pero por un ratito. La sensación de saciedad. Claro. Claro, sí. Pero que el huevo duro tiene que ser... Saciedad anónima. Sí. Sí, preferir. El huevo duro es más llenador, ¿no? Sí, claro, duro. Sí, sí. Hay varias más. El huevo se puede comer de distintas formas, señores. A ver, está rebueno. Acá preparamos, en este restaurante, preparamos los huevos de mil maneras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Qué? ¿El restaurante tiene algún nombre alusivo? No, no. Ah, bueno. Restaurante, este... Roberto. Sí. ¿Y están los huevos a la Roberto? Porque aquí se le ponen... Claro, los huevos a la Roberto. ¿A cómo son a la Roberto? ¿Qué tienen? Que son huevos fritos. En homenaje a Roberto. Huevos fritos le ponemos, qué sé yo, un poco de perejil. De adorno. Sí. Y ya engañamos a los giles, mi interpreta. Ya Roberto no los prepara más. Tenemos huevos quimbos. ¿Ah, sí? Sí. Higos chumbos. Huevos pasados por agua, huevos duros, huevos fritos. A mí me gusta revuelto. ¿Revuelto le gusta? El día que está aquí, me gusta revuelto. Roberto. No, no, yo ya no los preparo más. Yo ya estoy cansado. Mira, no juego revuelto acá para el señor. ¿Cómo revuelto? ¿Revuelto con algún otro ingrediente? Con nada, revuelto, sí, con huevo. Revuélvalo, revuelvo. ¿Y tú no revuelve usted? Claro. Porque hay que revolverlo cuando todavía no está cocido. Claro. Porque si no es un huevo frito deshecho, no es un huevo revuelto. Tenemos también... Más raro, ¿eh? Siempre complicando. Bueno, no solamente trabajamos huevos de gallina acá, ¿eh? Ah, no, ¿y qué otro huevo tiene? Tenemos huevos de avestruz. Opa. De codorniz tenemos, son chiquititos. Claro, de codorniz chiquititos. Es muy sabroso. De paloma. Ah, mire usted. ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué quería, señor? No, repitió, que quería de paloma, dijo. De paloma tenemos, sí, sí, tenemos. ¿Y huevos de peces? ¿Huevos de peces? Sí, sí. Según qué peces. Ah, sí, para los canapés y eso. Sí, tenemos huevos de esturión. ¿Ah, sí? Sí, caviar. Huevitos. Huevas. Sí, sí, sí. De ahí no le llaman huevos, le llamamos huevas. Sí, sí, pero revuelto no. Hablan mal. Sí, sí. No, pero esos huevos, que, discúlpeme, no, yo no entiendo nada de huevos. Menos mal. Se come así con cáscara, todo, porque cómo hace para pelarlo el huevo. El huevo de esturión. Muy chiquito. Y se come así nomás. Todo va adentro. Todo va adentro, se mezcla ya. Y la cáscara del huevo, usted no me va a creer lo que yo le voy a decir. Ajá. Pero tiene mucho calcio y no me acuerdo qué otra podredumbre. Mucho fósforo tiene. Mucho fósforo. El calcio no es una podredumbre, es bueno para el cuerpo. Sí, pero por eso mismo, esas cosas que hacen mal, que hacen bien, pero que son feas. Sí, sí, sí. Pero un día que se le meten en la cabeza el calcio y se le ocurren unas ideas. El otro día acá, viene un tipo, se comió cinco o seis huevos. Sí. Llegó a la esquina y descubrió la vacuna de no sé qué. ¿Se acuerdan? Sí, sí, la tirábica. Nosotros lo estábamos mirando con la mano de bocillo. Por ahí, ya, eh, uresca, uresca, dice. Descubrí la vacuna contra el coqueluche. Y se fue tranquilamente. Todo porque me comí cinco o seis huevos. ¿Tan bueno es el huevo? Sí, sí. Dicen que Einstein, antes de descubrir la teoría de la relatividad, se comió como diez huevos. Dicen que Newton, antes de descubrir la ley de gravitación, se comió también diez huevos. Benjamin Franklin. Sí, ¿qué pasa? Adivinen, ¿qué comió antes de descubrir el pararrayos? No sé, ¿qué comió? Huevo. Huevo. Así que todo el que come huevos tiene ideas brillantísimas. No queda muchas cosas para descubrir, ¿no? No, ese antes era distinto acá. Claro. Antes venía un tipo, comía tres, cuatro huevos y ya descubría algo. Pero ahora, entre tanto huevo, tanto huevo, y tanto descubrimiento, no queda nada para descubrir. Gente incluso que viene acá, come huevos y descubre cosas que ya estaban descubriendo. Sí, claro. Acá, creo que está el amigo que trabaja conmigo, ya hace veinte años, sabe cómo tengo ya. Yo lo tengo. Mire las manos. Mire las manos. Acá gente que viene, gente que algo descubre. ¿A usted le ha ocurrido? ¿Usted comió huevos así? ¿Tuvo alguna idea genial? No, a mí me caen mal los huevos. ¿Cómo? Me está diciendo que vos lo... Los huevos me caen pesados. Tiene un problema en la vesícula, él. Tengo un problema en la vesícula. La vesícula perezosa, tío. Se me ocurren ideas destructivas. ¿Ah, sí? Cuando uno anda mal de la vesícula y come huevos, se le ocurren ideas como apoderarse del mundo, inventa la dinamita. Claro. Nobel, Alfred Nobel. Sí. Andaba mal de la vesícula, comió huevos. Sí. E inventó los cohetes. Ajá. No, ¿qué inventó? La dinamita. La dinamita. Por eso, porque le agarró culpa. Claro. Por los huevos que se había comido y dijo, ahora voy a poner un premio Nobel, que todos los años vamos a hacer un premio y le vamos a dar a alguno. Sí. Ajá. Eso dijo. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? No me está mintiendo, ¿no? No estoy seguro, pero yo con todo el evento de un huevo a uno. Bueno, pues no tiene mucha salida el huevo. No, no tiene mucha salida, no, ahora, antes era distinto, ahora acá nos tenemos de clavo, pues los huevos que tenemos. Ah, sí, se van pudriendo, vio. Está bien, yo voy a llevar, pero, ¿tiene huevo colorado o blanco usted? Eh, el color más claro o más intenso que puede tener la yema, depende de la... Sí, puede, aquí está, se pueden comer duros, pollo, pasados por agua, fritos, en sartén, en sartén de teflón, preparados en el caso de los obesos, según recetas dietéticas. Oh. Eh, eh, durante el embarazo, señor, es bueno ingerir uno o dos huevos diariamente. No era obeso, dijo. Claro. ¿Cómo conservarlo, el huevo? Eh, bueno. Y si se quiere guardar crudo en el freezer, se debe mezclar la yema con la clara. ¿Y cómo hago? Así como la maraca. Claro. ¿Y cómo sacudir los huevos para que se mezcle la... Sí. ...la yema con la clara? ¿Cómo saber que no tiene un pollito el huevo? Ah, eso, ¿cómo saber? ¿Cómo saberlo eso? Hay gente que se ha enterado ya cuando... Sí, pero hay que ponerle el oído. A veces hay vida. A veces hay vida. Al huevo. O mirarlo a contraluz. ¿Ah, se ve? Usted lo mira así. ¿Y se ve ese pollito? Pone contra el sol y observa. Y se ve el pollito que está ahí. No, no, sí. Está picoteando para... Comiendo las alitas. Se lee. Y diciendo, oh, qué mundo me esperará. ¿Cuándo naceré? Y no es más fácil fijarse si tiene galladura. ¿Sí qué? Si tiene galladura. ¿Y tiene qué? ¿Quién es? Galladura. ¿Quién es? Es decir, tiene la marca de que el gallo, digamos, ha fecundado ese... Está loco, vos. ¿Dónde los compras? Discúlpeme, pero yo a mi abuela cuando iba a buscar los huevos me decía, este no, que tiene galladura. Se jala aparte que acá hay un pollito. ¿Aquí tiene un gallo con sello? Sí. La abuela con el correo. Su abuela me parece que no le quería dar huevos a usted. Ah, me parece que lo engañaba con eso. De cada nene que tiene la vesícula perezosa, vos. Y ya está. Y ya está. El pollé es ese que decía usted, ¿no? ¿El revuelto? No. El revuelto es revuelto. El pollé es como el huevo frito, pero con agua en vez de aceite. Bueno, gracias. Gracias, sí. Qué rico, ¿no? Buen huevo frito. Bueno, está bien. Ay, qué revuelto. No, no me gusta frito. Me gusta revuelto. El problema que tenemos nosotros aquí, nosotros trabajamos mucho huevo, ¿no? Es que se rompen. Deber mucha pérdida, ¿no? El acarreo, discúlpeme, ¿no? No es lo mismo transportar, por ejemplo, pomelos, porque nos han tratado que estamos en el negocio de los pomelos. Ah, no. Hace diez minutos. Y el pomelo vos lo podés transportar en un carro lleno de pomelos, los pomelos chocan unos contra otros y nadie se hace mayor problema. En cambio, cuando esto sucede con los huevos... Es mejor que se abollen los pomelos, incluso, ¿no? Claro, claro. Más juguito, más juguito. Claro. En cambio, cuando los huevos empiezan a chocar unos contra otros, se rompen. Aquí me llevó un cargamento, discúlpeme, ¿no? Llegó un cargamento, pero de numerosísimos huevos. Dos containers llenos de huevos. Estaban todos rotos los huevos. Porque eran huevos japoneses. Ah, eso le iba a decir, ¿container? Claro, venían de... Claro, venían del Japón, donde las gallinas son muy sufridas. El japonés no es como acá, ¿no? Allá la gallina... Allá la producción una gallina... Labura mucho la gallina. La hacen laburar, la engañan, la meten en un lugar y apagan y prenden la luz mucho. ¿Vos te crees que como acá, que la gallina se va a dormir a las seis, siete de la tarde? No, no, ya. Sigue poniendo. Muchos días. En un día fingen cuatro o cinco ellos. Claro. Y la gallina pone, pone y pone y cuando se dio cuenta ya lo puso. Bueno, el caso es que le agarró un maremoto al barco que venía y no le habían puesto adecuada protección a los huevos, se chocaron uno contra el otro y llegaron todos rotos. Yo le digo al japonés, discúlpeme, pero yo estos huevos así no los recibo. ¿Y qué le dijo al japonés? Ah, no, ya, no, ya. Ya había cerrado el trato, dice. No, cerrado el trato. Luego, huevo, roto, no importa, no. No decía en ninguna parte el convenio. Contrato, contrato, no dice huevo, roto, no. Ah, claro. ¿Usted firmó un contrato para que le trajera? Usted dice huevo, no especifica rotos. Y bueno, está bien. Y le pagué, le rompí un cheque en la cara. Sí, señor. ¿Cómo le rompí un cheque? Tome el cheque, dije, se lo rompí. Pero el roto no sirve el cheque. No dice contrato. Tengo que asegurarlo el huevo. Bueno, por eso ahora están, veo que ahora aseguran todo. Están las RT, las RT aseguran los huevos. Sí, aseguran el cargamento del huevo. Dice, vengo acá a asegurar este cargamento. Claro, claro, claro. Y viene, viene un tipo, te los examina, examina el cargamento. No, pero tiene que asegurar. Sí, tiene que asegurar. Pero hay gente, porque hay gente que finge. Y claro, para cobrar el seguro. Claro, se hacen robar incluso el cargamento. Sí. Y se me robaron acá. O lo deben romper ellos mismos, ¿no? El cargamento lo rompen ellos. Dice, se me rompieron, me lo robaron. Sí, sí, sí. Pero bueno. O se me quemaron. Claro. Porque tiene seguro contra incendio nada más los tipos. Sí, sí, sí. Y el otro día, ¿se acuerda que estábamos hablando del incendio? Y dice, mire, me metí en la bañera, pero...